Hola, Pedro Terrero, blogspot.com Quien vea estas imágenes, que lo abra, el que vea la basura que publica este tío La que es lamentable, tío Sí, es patético, tío He visto un blog peor en todo el café, y mira que he buscado En cuanto al Terrero este, como se llame Tengo que decir que hasta la gente del Opus es más confiable ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así